¡Ganadora! Región Piura. Con la práctica, desarrollando una cultura de prevención, prevenimos riesgos. La limitada cultura de prevención de desastres en las instituciones educativas trae como resultado el poco conocimiento, compresión y compromiso de los directores y docentes. Además, carecen de una eficiente gestión de los riesgos, emergencias y desastres en las instituciones educativas. Finalmente, los insuficientes recursos económicos no permiten hacer una prevención de desastres oportuna. Todo ello conlleva a que las escuelas y, por ende, los estudiantes y docentes sean vulnerables ante cualquier desastre natural. Desde la DREPiura se trabaja en el fortalecimiento de capacidades en gestión de riesgo, desarrollando procesos para la correcta implementación de normativas, talleres-cursos, seguridad físico-funcional y campañas comunicacionales para promover la cultura de prevención en la DRE, la SUGEL y en las instituciones educativas a partir del conocimiento de su territorio que le permitan prevenir, reducir, responder y rehabilitarse de los impactos causados por fenómenos naturales. Resultados. 600 instituciones educativas de Piura fueron capacitadas en gestión de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Talleres de fortalecimiento de capacidades a 195 especialistas de UGEL y 1,300 directivos y docentes para la gestión integral de riesgo de desastres y adaptación al cambio climático. Participación activa de las 12 UGEL en el curso básico de Fundamentos de la Gestión Integral del Riesgo, Emergencias, Desastres y Adaptación al Cambio Climático.